¡Largaron! La tercera carrera, el premio establecimiento Las Margaritas. Busca la punta rápidamente, el 7 ha sacado medio cuerpo de ventaja sobre el 1 que corre por dentro. Recorrido los primeros metros de carrera ya están en el final del codo. Van a pasar por la señal de los 500 en 7 y el 1, luchando por la primera colocación abierta, corre el 9, luego el 5, el 3. Posteriormente el 2, que lo hace junto a las tablas. Recta final, en los últimos 300, el 2, el 1 y el 7, luchando por el primer lugar, más atrás que el 6. Busca la atropellada, el número 5, los propios el 9. En los 200 metros finales, el 2 mantiene pequeña ventaja sobre el 1 que carga en su buca. Hoy cerca lo hace el 7, en los 100 metros finales, el 2 mantiene cuerpo de ventaja sobre el 1. Pocos metros para el disco va a ganar el 2. Dos con ventaja de un cuerpo sobre el 1 y cruzaron el disco. ¡Largaron! ¡Largaron!